Me complace mucho saludarle nuevamente a esta hora de la mañana, 9 con 17 minutos. Vamos a hablar del tema que Randa les anunciaba, las hemorroides. Un padecimiento bastante frecuente, pero algunas personas no acuden al médico, ya sea por vergüenza o por prejuicios. Imagínese usted que según la Organización Mundial de la Salud, en el 2016, escuche, el 40% de la población en el mundo presentó esta condición. Y lo que es aún más curioso es que a pesar de que los síntomas, como la picazón, el dolor y el sangrado son frecuentes, los pacientes no consultan. Y lo que pasa con esto es que entonces el problema se agrava. Invitamos a la cirujana general Alba Zúñiga para que ella nos hable y que nos hable, como le dijimos, doctora, sin filtro, porque es necesario abordar el tema como tiene que ser para aprender y sobre todo para tratarlo en el tiempo correcto. Recuerde que puede escribirnos su consulta al Facebook de Buendía y también ponemos a su disposición el WhatsApp para que nos envíe un vídeo, 6087777. Doctora Alba, qué gusto saludarla. Hola, muy contenta de estar acá. Gracias. Háblenos, como le planteaba yo, vamos a hablarlo como tiene que ser para poder abordar el tema de la mejor forma. ¿Qué son las hemorroides, doctora? Ok, las hemorroides son unas almohadillas de tejido conectivo y vasos venosos y arteriales que tenemos ubicados en el recto y en el ano y que tienen cierta función con la continencia. Lo conocemos con hemorroides cuando empieza a generar problemas a los pacientes, ya sea porque crecen de tamaño, porque sangran o porque van saliéndose como masas hacia el recto. ¿Estas almohadillas que me describe siempre son externas o no necesariamente? No, ahí, a ver, las hemorroides pueden ser externas o internas. Hay hemorroides internas que no son visibles, no las vamos a ver a simple vista, pero pueden ir creciendo conforme van dilatándose y aumentando el tejido que las rodea y se clasifican en diferentes grados. Entonces, podemos tenerlas desde el grado 1, que no son visibles desde la parte externa, hasta el grado 4, que ya son hemorroides que salen desde el interno del recto hacia el ano y no se devuelven a su sitio, ¿verdad? Ya se mantienen como masas externas. La estadística que mencionabas es impresionante, doctora. Todavía en 2016 el 40% de la población mundial presentaba hemorroides. Es una patología súper frecuente. ¿Cuál es el panorama en la población costarricense? Similar al del resto del mundo, ¿verdad? Tenemos una incidencia hasta de un 40%. En su experiencia médica, entonces, ¿frente a qué se topa? Porque mucha gente, cuando ya se atienden, es bastante tarde y se complica la situación. Es un motivo de consulta frecuente, ¿verdad? Muchas veces el temor o la vergüenza hace que los pacientes no consulten en estadios tempranos y mucho del tratamiento puede ser médico, ¿verdad? No necesariamente la cirugía es el primer paso, ¿verdad? Entonces, lo primero es dejar el temor de lado y consultar para evitar molestias, porque sí genera muchas molestias. Analicemos, doctora, ¿por qué se forman? ¿Qué es lo que causa la hemorroide? Se empiezan a dilatar las venas, ¿verdad? Y va creciendo junto con ellos el tejido que las rodea. ¿Por qué razones? Las personas con estreñimiento crónico, las personas con diarreas crónicas, las personas que van al baño y hacen mucho esfuerzo o duran mucho rato, la costumbre de ver el celular mientras van al baño y eso son malas costumbres, el aumento de la presión abdominal que genera al fin y al cabo aumento de esa zona de la presión, como la obesidad, los embarazos, también enfermedades ya como problemas hepáticos que generen hipertensión en otras venas pueden generar hemorroides. Una persona, pienso en este momento, con problemas circulatorios, doctora, como várices, por ejemplo, ¿podría estar predispuesta también a que se formen hemorroides? Podría, pero son, digamos, sitios circulatorios diferentes. No necesariamente que yo tenga várices en las miembros inferiores va a generar que tenga hemorroides. ¿Qué papel juega un tema como la alimentación y los hábitos poco saludables? Es súper importante tanto en la prevención como en el tratamiento de las hemorroides. El paso uno, ¿verdad?, es tener buenos hábitos, una nutrición balanceada con la suficiente cantidad de vegetales y verduras y con fibra. Muchas veces también esta fibra debe ir acompañada de los dos litros de agua o de líquido que siempre nos recomiendan, porque no es solo tomar la fibra. Esto puede ser contraproducente. Si yo solo tomo fibra y no tomo líquido, más bien puedo generar más estreñimiento, ¿verdad? Me ayuda a aumentar el tránsito gastrointestinal y a evitar el estreñimiento, mantener un peso adecuado. Son hábitos que tenemos que tener para evitar que se nos formen y para tratar a las personas que ya tienen hemorroides para darles tratamiento y evitar que se sigan complicando. Y ya ahorita vamos a hablar con detalle del abordaje que ustedes dan, del abordaje médico y de estas prácticas. Pero también pensando, doctora, en prácticas cotidianas que podrían generar el desarrollo de hemorroides. Por ejemplo, veía que incluso muchas personas que trabajan en mensajería o que tienen que pasar todo el día sobre una motocicleta, podrían también estar más propensos. Y también he escuchado que si uno se siente en zonas donde hay mucho calor, también podría esto ocurrir. Hay una relación y una explicación científica, médica. Vamos a ver, no solo los que manejan por largos periodos, las personas hoy en día que hacen teletrabajo, que no hacen pausas, que están ocho horas sentadas, que probablemente no se transportan, no salen de la casa, ya no caminaron, y entonces se sientan por horas, pues eso genera más presión en la zona, ¿verdad?, por la posición, por estar sentado, y llega a dilatar las venas y puede generar hemorroides. Las superficies también muy duras. Con respecto al calor o al frío, porque ambos se dice que pueden generar hemorroides, pues no hay nada científico comprobado, ¿verdad?, pero sí se asocia a los periodos largos de estar sentado. A propósito de lo que usted decía, me comentaba ayer que hablábamos que en tiempos de pandemia todavía la estadística se disparó más de pacientes. Por el teletrabajo, ¿verdad?, porque ya los pacientes, las personas pasan más horas todavía en su casa confinados y sentados. Entonces, es recomendable para las personas que hacen teletrabajo, que tienen periodos largos, hacer pausas, levantarse, hacer caminatas pequeñas, ¿verdad?, porque esto libera la presión, salir al parque, dar una vuelta, ya es un ejercicio que ayuda. ¿Cada cuánto, doctora?, 45 minutos después para establecer un parámetro de tiempo. Bueno, el tiempo preciso no lo sé, depende de la jornada de trabajo, pero muchos de los lugares de trabajo dan esta recomendación, cada una o dos horas levantarse, hacer pausas pequeñas durante el trabajo. Mencionaba usted que en temas de embarazo, también las hemorroides se vuelven bastante comunes. Sí, se vuelven más frecuentes porque el embarazo en sí, al aumentar el volumen del abdomen, comprime ciertas venas que llevan de regreso la sangre al corazón y terminan generando aumento de volumen de las venas a nivel rectal, y eso favorece que aparezcan hemorroides. Ahora, después del embarazo, ¿estas hemorroides desaparecerían sin tratamiento? Muchas pueden desaparecer sin tratamiento y otras pueden mantenerse con un tratamiento de base y tratando los episodios si hay exacerbaciones de dolor o molestias. Nos explicaba ya usted las causas. Doctora, ahora quisiera como que hable de síntomas, porque cuando usted hablaba que algunas eran internas, claramente no están visibles ni palpables. Entonces, ¿qué síntomas comienzan a experimentarse? Bueno, existe el síntoma del sangrado, que lo pueden producir tanto las externas como internas, que es el sangrado que la gente refiere que al limpiarse dejan gotas sobre el papel, o podría ser un sangrado más intenso, ¿verdad? Sin ninguna lesión externa evidente, pues viene de un hemorroide interno. Puede haber una sensación de masa, ¿verdad? Podemos sentir una pelotita en el recto. Bueno, esta pelotita puede generársele un trombo, en ese caso se inflama, duele, adquiere un color morado, puede haber picazón, puede haber ardor. Antes díganme para la pausa, porque es que ahora que usted hablaba de la parte del sangrado, ¿cómo diferencia el paciente que se trata de un sangrado por hemorroide y no un sangrado por una situación gástrica, por ejemplo? Esto es una muy buena pregunta y una pregunta muy importante. Cuando una persona tiene un sangrado rectal, siempre es importante hacer un abordaje diagnóstico que incluya una colonoscopía, porque tenemos que descartar otras causas de sangrado más arriba del recto y el ano, que pueden inclusive ser un cáncer, ¿verdad? Entonces siempre es importante ante un sangrado rectal hacer un abordaje diagnóstico completo. ¿Le parece si hacemos una pausa, doctora? Claro que sí. Porque viene la parte de tratamientos y creo que va a ser importante dedicarnos y responder las consultas. Ya venimos, la doctora Alba Zúñiga nos habla sobre hemorroides y cómo tratarlas. 9.30 minutos de la mañana, con esa imagen tan linda aquí desde la Casa de Buendía, le damos la bienvenida. Gracias por continuar en sintonía de este programa. Para el 2016, el 40% de la población mundial estaba presentando un caso de hemorroides, lo cual lo vuelve un tema completamente común, que a veces no tiene el abordaje que amerita, por pena o por prejuicio. Y aquí estamos con la doctora cirujana general, Alba Zúñiga, hablando ahora acerca de los tratamientos que se deben lograr de la manera más temprana para evitar complicaciones. Y esta era la pregunta que también quería plantearle ahora, doctora. Si uno deja esto pensando que en algún momento desaparecen, ¿cuáles podrían ser las complicaciones de no atenderlo a tiempo? Pueden ir aumentando de tamaño, generando más síntomas, habría que ver qué tan viable es convivir con estos síntomas, si hay una masa que dificulta el aseo, el higiene, que molesta el estar sentado, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno el tratamiento temprano. Y más allá de eso, mucho del tratamiento es médico. Entonces, al iniciarlo en forma temprana, puede ser que los síntomas desaparezcan completamente. Hay un televidente que en este momento le pregunta, doctora, si estar tanto en pie podría provocar el desarrollo de hemorroides, porque esta persona está con un tratamiento, con una crema y con supositorios, pero le preocupa también que por sus largas jornadas en pie haya desarrollo de hemorroides. También se describe como un riesgo si estar de pie por largos periodos, por la misma presión que se ejerce hacia la zona. Me llama la atención la consulta de Andrea Ortiz, si a los bebés se les puede hacer hemorroides. Pues es infrecuente, no es lo usual. Bueno, aprovecho lo de Andrea para saber si a la hora de hacer el aseo o la higiene en un niño, la forma tan dura o de repente que pueda ser tratándose de una zona tan sensible, podría generarlo. No, porque las hemorroides vienen siendo las dilataciones venosas y del tejido en esa zona, ¿verdad? A un niño sí se le puede generar una laceración o una herida, ¿verdad? Pero tendría que ser una forma muy brusca de asearlo, usualmente no es lo frecuente. ¿Cómo lo diagnostican ustedes? Ok, bueno, pues la historia clínica que nos brinda el paciente, ¿verdad? El sangrado, la molestia, la masa que siente a la hora de hacer el examen físico en ocasiones, si son ya de un tamaño grande o si ya se prolapsan, uno podría observarlas a simple vista. Y también existe un instrumento que se llama un anoscopio o un rectoscopio que valora los últimos centímetros del ano y el recto y con ello se puede hacer una visualización directa de las que son más internas. Cuando usted dice que se prolapsan, doctora, ya usted me habla de que están expuestas prácticamente. Ajá, vamos a ver, desde la parte interna ellos empiezan como a caer y a estirarse en diferentes grados. Ok, el grado 1 no las vemos, el grado 2 se hacen visibles al defecar, pero vuelven a su sitio, ok, el grado 3 salen y ya ocupa la persona introducirlas con su dedo para que no estén expuestas y el grado 4 ya están expuestas siempre. Bueno, ¿desde cuál grado ya es necesario buscar una ayuda médica? Ok, de cualquiera, desde el 1 si son sangrantes, o sea, desde el momento en que generan un síntoma hay que buscarle el tratamiento y ya el tratamiento quirúrgico sí para las, para extirparlas completamente, usualmente a partir del grado 3 o 4 se recomienda, o cuando hay síntomas ya intratables, ¿verdad?, de otra forma, que el tratamiento médico no lo soluciona. Sí, hay una consulta que nos hace un caballero en video, doctora, lo vamos a atender. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Estaba viendo lo del reportaje. Yo tengo hemorroides internas porque externas ya me las descartaron. Me mandaron una coronoscopía para enero del próximo año porque padezco desangrado y mucho ardor al dar del cuerpo. ¿Qué puedo hacer? Porque lo que me mandaron fue proctocaína y supositorios para el dolor. Ok. Muchas gracias. Hay varias cosas importantes, ¿verdad? El tratamiento con la crema, lo que alivia son las hemorroides externas o inflamadas, o inclusive las internas inflamadas que están generando ese tipo de síntomas. Pero para el sangrado el tratamiento sería, si efectivamente fueran las hemorroides, pensar en hacer una cirugía para ya resolverlo por completo. Y esta otra cosa es importante, a veces el dolor anal o las molestias, aunque hayan hemorroides, no necesariamente son por las hemorroides. Pueden haber otras enfermedades asociadas y siempre es bueno el chequeo médico para descartar otras enfermedades que generen esos síntomas. Sí, sí, doctora. Se tratara de la cirugía, ¿en qué consiste? La cirugía consiste en la extirpación de estos vasitos dilatados, ¿verdad? Y se cierra nuevamente el tejido. Cuando son muy redundantes, es decir, cuando ya hay mucho tejido alrededor, cae, son grado 4, existen técnicas que usan una engrapadora que lo que hace es quitar por completo las hemorroides y el tejido que está redundante o cayendo, y le brinda un resultado muy adecuado al paciente. ¿Pueden desaparecer de forma definitiva? Las pequeñas se pueden tratar y pasar sin molestias por largos periodos o toda la vida, y las que ya son grandes o intratables, esas sí requieren operarse. Aquí una televidente también que hace una pregunta interesante. Si una persona padece de hemorroides, ¿qué tipo de ejercicio es el recomendado a la hora, por ejemplo, de ir a un gimnasio? Tengo entendido que levantar mucho peso podría no estar recomendado. Bueno, pues levantar mucho peso siempre va a generar un aumento en la presión intraabdominal y por ende en la zona de la pelvis, que es hacia donde están los plexos venosos de las hemorroides, ¿verdad? Entonces no es que está contraindicado del todo, ¿verdad? Tampoco depende de la intensidad con que haga, las veces por semana, pero tampoco es que debe dejar de hacer ejercicio, más bien debe tratarse las hemorroides para poder continuar haciendo su vida normal. Dos consultas más, doctora. ¿Se puede dar, bueno, ya nos preguntaron esto, las hemorroides en un niño que desde que nació ha tenido problemas de estreñimiento? Hay varios padres que veo que se están consultando al respecto. No es lo más frecuente y en ese caso sí sería bueno consultar con el cirujano pediatra o con el gastroenterólogo pediatra para ver las causas del estreñimiento y qué otras enfermedades pueda tener asociadas. Después del parto, dice esta televidente, comencé con hemorroides, estoy en lactancia y me enviaron una crema, pero no tengo alivio. ¿Qué recomendación además de la crema me puede dar, doctora? Ok, bueno, vamos a empezar con la dieta, ¿verdad? Con la dieta, con la fibra, dieta sin irritantes, sin chiles, sin muchos condimentos que puedan provocar molestias o dolor, hacer fibra, tomar fibra, hacer un poco de ejercicio, tomar mucho líquido. Se recomiendan los baños de asiento, que son baños sobre el vapor de manzanilla para desinflamar un poco la zona afectada. Existen cremas y existen supositorios que pueden aliviar los síntomas y ya si del todo no alivian esos síntomas, sería bueno entonces una consulta con el médico para ver si requiere algún tratamiento diferente. Y baneamos esta parte de los baños de asiento, doctora, ¿cómo es esta parte? ¿Cómo se hace esta práctica? Se puede poner agua caliente con manzanilla y la persona se sienta sobre ese vapor para desinflamar la zona afectada. También se puede usar con paños húmedos o tibios, ¿verdad? ¿Cada cuánto es recomendable? Cada ocho horas lo puede hacer. Aquí hay otra televidente que consulta algo interesante. Dice que el papá y el hermano padecieron y ahora hace un mes también las está presentando. ¿Qué papel juega la herencia? Es lo que nos está preguntando esta mujer. Hay un componente hereditario asociado a las hemorrhoides, si existe. Sobre todo con familiares de liria directa, entonces podría suceder. Sí, podría suceder, sumado a otros factores, digamos. Otro televidente, doctora, ¿el tipo de tela de la ropa interior podría perjudicar en algún momento? ¿O la estrechez de la ropa interior? Más que la estrechez del tipo de tela porque, digamos, puede acumular sudor, puede no absorberlo, puede generar humedad en la zona, que tiene más que ver con la higiene que con la generación por sí de hemorroides, ¿verdad? Pero si ya la persona tiene un padecimiento asociado, es mejor evitar esos materiales. Jenny González dice que ha venido ya hace algún tiempo, doctora, presentando sangrados rectales. Se hizo una colonoscopía completa y en el examen tenía un pólipo, pero fue eliminado. De ahí no supieron darle más razón. No padece de estreñimiento ni tampoco tiene hemorroides. Pero sí, a veces, ganas frecuentes de ir al baño y en ocasiones es solo sangrado. ¿Qué podría decirle a usted, este cliente? Porque lo que usted nos está diciendo es que ningún sangrado rectal debe ser motivo de quedar tranquilos. Exactamente, que necesita un abordaje. No sé qué estudio le hicieron, pero por lo menos es una colonoscopía completa. Lo del pólipo son lesiones que usualmente se resecan y se valora su biopsia. No tiene asociación con la presencia de hemorroides, ¿verdad? Pero sí, necesito un abordaje, un examen físico y ver qué estudios complementarios son necesarios en el caso de ella. Una televidente, ¿es frecuente que después de la cirugía vuelvan a salir las hemorroides? ¿Cuál es la probabilidad? No, es una probabilidad baja, depende de las condiciones de cada paciente. O sea, no es lo frecuente. ¿Dónde se opera una persona y quién la opera? Me está preguntando acá un televidente. ¿Dónde se opera? En un hospital, ¿verdad? ¿En cualquier centro médico? Usualmente sí, es una cirugía ambulatoria, puede ser realizada por un cirujano general. Usualmente un coloproctólogo maneja mucho más la patología. Otra consulta, mi hija desde los seis meses tiene hemorroides. Hoy ya casi tiene cuatro años, pero en el hospital dicen que para niños no hay productos que puedan aliviar las hemorragias o tratarlas. Ya lleva 22 días con una crisis y llora mucho por lo incómoda de la condición. Eso sí, debería consultarlo con el cirujano pediatra por ser una población infantil. No aplican los mismos medicamentos ni tratamientos. Ok, y hemos visto, doctora, a lo largo de la entrevista como padres consultando por este caso en sus hijos. Recomendaciones, doctora, sobre todo de manera preventiva. Claro, hábitos de vida saludable, mucho líquido, fibra, ya sea dentro de lo que comemos, vegetales, o como un aporte extra a los consumos, evitar ir al baño y sentarse con el celular o quedarse ahí por horas, ¿verdad? Hacer ejercicio siempre va a ayudar, tonifica el abdomen, los músculos, aumenta la peristalsis intestinal, mantener un peso adecuado, ¿verdad? Son las recomendaciones básicas para evitar esta patología dentro de lo posible. Y le agregaría a lo que usted nos enseñó hoy, que ningún sangrado debe ser motivo de estar tranquilos, doctora. No, ningún sangrado y ningún síntoma, digamos, porque de repente asumir que la masita que tengo o el dolor rectal que siento es por un hemorroide y que no quiero consultar porque me da vergüenza o no quiero tratarlo, puede estar enmascarando otra patología importante que requiera un manejo inmediato. Le agradezco mucho el tiempo, doctora. Alba Zúñiga, cirujana general, quiero dejarle número de teléfono para que consulte con ella, 8954-6238, 8954-6238. Y también le ofrece las redes sociales, entre al Facebook y la sigue como doctora Alba Zúñiga y también en Instagram como drazupe, que debe ser de doctora Zúñiga y el Pérez, ¿cuál es? Pérez. Pérez, ah, bueno. Ahí la tienen entonces, también en Instagram como drazupe. Nos vamos a una pausa, gracias, doctora. Con mucho gusto. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.